Nosotros queremos hacer nacionales la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, pero si nos ponemos de acuerdo en todo el ámbito de la educación superior, por supuesto que podemos lograr al menos 300 mil espacios más. Es como un TEC-NM nuevo, completo. Es el doble de la UNAM. Es el doble del poli, para que nos demos una idea de lo que podemos lograr. Digo el doble de la UNAM porque la UNAM tiene 300 mil estudiantes, pero incorporando a la media superior. Hablando de educación superior, es como dos veces la UNAM nuestro objetivo y como dos veces el Instituto Politécnico Nacional. Claro que lo podemos hacer, pues es nada más ponernos de acuerdo entre todos. Y dado que va a haber gratuidad, pues es factible que los jóvenes puedan tener acceso a la educación superior. Si hay universalidad en la media superior, mayor número de espacios en la educación superior es que tener a una joven, a un joven en el aula, pues son menos jóvenes vinculados con la delincuencia, naturalmente. Y además las estadísticas de Naciones Unidas establecen que a mayor nivel educativo de la población menores índices de violencia y todos los indicadores de desarrollo y bienestar aumentan.